Si no consigo hacerte sonreír Quiero que me quiten la nariz Para desangrarme y que así te rías de mí Si no consigo hacerte muy feliz Quiero que me quiten un pulmón Para que respires más nitrógeno que yo Y te disloques Y te coloques Y montes una fiesta Con falta y con sorpresas Y yo salré de un cascarón de huevo No me preguntes por qué Mis brazos y mis piernas Las patas de la mesa Y si quieres te roper Usa mi espina dorsal Será una muerte perfecta Si no consigo hacerte sonreír Quiero regalarte el corazón Para que lo guardes dentro del congelador Si no consigo hacerte muy feliz Quiero regalarte un riñón Para que te llevas más cervezas tú que yo Y te disloques Y te coloques Y te coloques Y montes una fiesta Con falta y con sorpresas Y yo saldré de un cascarón de huevo No me preguntes por qué Mis brazos y mis piernas Mis piernas Las patas de la mesa Las patas de la mesa Las patas de la mesa Y si quieres te roper Usa mi espina dorsal Será una muerte perfecta Perfecta Será una muerte perfecta Perfecta Será una muerte perfecta Perfec bid Perfecta 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 La, 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 la